La policía anunció el apresamiento de un hombre en la sección Los Arroyos de esta ciudad, a quien acusan de violar a una mujer en esa localidad. La información fue ofrecida por Xiomara Arias, relacionista en el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. La policía apresó al nombrado Luis Ramón Vázquez, residente en la sección Los Arroyos, aquí en San Francisco de Macorís, por este tener una orden de arresto en su contra en perjuicio de Mercedes Vázquez, quien lo acusa de que mientras ella se encontraba en su residencia, el detenido aprovechó que la puerta de la cocina se encontraba abierta. Entró, la tomó por la espalda, luego se la llevó a la fuerza hasta la habitación y una vez allí, le quitó la ropa y la violó sexualmente. Luego salió huyendo por los gritos de ella. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.